¡Milchan! No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje Cada sueño, cada meta Son posibles si te arriesgas Nada es fácil, no lo creas El esfuerzo sí se premia Hazte lo bueno, no dan tanto El camino hay que sudarlo Lo que como palma sube Oye como coco baja Dale cabida a tus sueños Así parezcan pequeños Agravece lo que tienes No solo tú eres el bueno No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ¿cuánto hace que no nos encontramos? Realmente estoy súper emocionada y bueno, ¿viste la presentación que hicimos para vos? Esta vez diferente para motivarnos como hacemos todos los días a la mañana bien tempranito. Motivación tan importante. Bueno, ¿qué decirte? Nada, yo voy a empezar a agradecer porque te, mira, imagínate que preparamos todo para vos para que todos los miércoles 14 y 30 nos encontremos aquí en Televisora Regional Unimar. Con este grupo maravilloso que me acompaña, que tengo que agradecer, ¿no? El lugarcito que me da Televisora Regional Unimar. Muchísimas gracias, por supuesto. A, por favor, a las chicas que están aquí, ¿quién me saca foto? ¿Cómo le va, Berto? Sandra Berto está aquí sacando fotos, haciendo videíto, como siempre acompañándonos. Y, por supuesto, mi productora, Giselita Pasquero, que está ahí, por supuesto, acompañándome, va a ver o para mamá, porque es mi hija, por supuesto. Bagni en cámaras, en controles, Francisco. Así que está todo el equipete ya armado para comenzar este programa. Ya comenzamos, ¿eh? Comenzamos este 2023, como siempre. Después de tu almuerzo, estamos aquí, vos estás acomodando la cocina y nosotros comenzamos con Movete. Te prometo que nos vamos a mover. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar porque tengo, sí, amor mío, la palabrita y la... La palabrita del día de hoy es comenzamos, ¿eh? Hoy comenzamos, y esa es la palabrita, al 3472-1554-0204. Y ya vamos a mostrar los premios también. Vamos a hacer todo rapidito porque tenemos muchos invitados en el comienzo de este programa con todo lo que se viene aquí en nuestra querida ciudad de Marcos Juárez, ¿eh? Quiero saludar a toda la gente que nos ve desde distintas localidades y que nos siguen. No te pierdas nada, ¿eh? Como esos saluditos tan hermosos que me mandas a la mañana y que compartimos desde distintos lugares que nos envían sus saluditos, su buen día, su reflexión del día, todo ahí también en nuestra página de Radio Mujeres Marcos Juárez. Bueno, vamos a mostrar, sí. Bueno, vamos a mostrar aquí, a ver, vamos a mostrar los regalitos que tenemos hoy. Mira, te juro que son soñados, 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 mira lo que vamos a sortear en el día de hoy, acá, en esta, sí, en esta cámara. Mira, óptica mundo visual, como siempre comenzando el programa con nosotros, nos acompaña mi querida Alejandra. Alejandra, querida, gracias. Mira qué lindos anteojos que te podés ganar. ¿Te gustaron? Están hermosos, ¿no? Dicen hermosos, están divinos, ¿eh? Por supuesto, óptica mundo visual, nuestra amiguita Alejandra. Ya vamos a dar todos los datos de óptica mundo visual. Amore mío, nos regala esta hermosa remerita, mira, Sandrita. Mmm, qué linda, ¿eh? Bueno, esta hermosa remerita de Amore Mío, por supuesto, la encontrás en sus redes sociales, en Amore Mío, amor, guión bajo, Mío211, ¿eh? Y Amore Mío, en Facebook, es su número de teléfono, 3472589599. Hermoso, gracias, Amore Mío, por acompañarnos también. Que seguimos con la ropa. Bueno, tengo que agradecer. Bueno, vengo más acá, ¿para qué? Usted me está enfocando aquí, ¿sí? Bueno, Laurita, mira, qué diseño, Laura Olguín, divina, ¿para mí qué? Mira, tuve el cumple de mi nieta, y yo dije, me lo estreno para que ustedes también me vean, por supuesto. Me encantó el modelito, divino, muy sentador, ¿no es cierto? Mira, allá, mira, la Carla está allá también, el Patricio, qué divino. Bueno, hermoso modelo, claro que sí. Mi querida amiga Laura Olguín, vos la encontrás, ¿eh? 9 de julio, 168, ¿estí que bien? 3472558994. Pero me parece que la dirección, no, no sé, 9 de julio, sí, 168. Está bien, directora, ya le estaba corrigiendo, ¿viste? Ahí, estas madres son tremendas. Bueno, aparte, te digo que estoy peinada, como siempre, por Gaby Gutiérrez, querida amiga. Tengo que agradecerte siempre. A ella las encontrás por redes sociales, como Gaby Gutiérrez, peluquería de diseño, y en la calle Belgrano, 1037-3472-50-0887. Mis uñitas, ay, 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 van, y van, y van, y vanina a Leone. Mira nuestra página, ahí están mis uñitas de ella, y su teléfono es 3472-556161. Bueno, los anteojos, ¿vos sabés que me llamó la atención estos anteojos? Porque es todo con material reciclable. Fíjate vos, ¿no? Están los anteojos también, te lo hacen todos con material reciclable. Y ¿sabés qué es lo que me llamó también la atención de estos anteojos, no? Por supuesto, es que lo armaron, está todo escrito en inglés, no entiendo nada lo que dice, pero realmente es una maravilla su trabajo, ¿eh? Divino. Pasa por óptica mundo visual y mirá un poquito estos anteojos hasta, mirá, el estuche con material reciclable, ¿eh? Divino, 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 divino. Bueno, ¿qué me falta? Tengo que decirte que los sillones que vos vas a ver, ahora ya tengo a mi invitado, por eso lo mostramos, los sillones todavía, pero son de tapicería, Betty, divina, una genia total, ¿eh? Ella está en primero de mayo, 946, teléfono 3472-156-23165. Bueno, dije todo, ya voy a buscar a una locutora que me pase los avisos, ¿no? Como la Mirta. Ah, sí, ella. Bueno, 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 la verdad es que estoy muy contenta, hoy estoy, mirá, divina, divina, divina. Bueno, la productora, dije todo, productora. Bueno, me voy con mi primer invitado, ¿eh? Ya me voy, Ivana. ¿Qué le falta? Hay unos saluditos. Ay, dígame. Bueno. A ver. María Eugenia Guiáñez. María Eugenia. Ay, María Eugenia, tengo que decir algo. ¿Vos sabés qué me quedó? Saludar a una amiguita que cumple años, que estuvo en la presentación. Ella vino también, ella, Delfi Oliva, amor mío, está cumpliendo 10 añitos, 10. Escucha bien. Y que le mandan saludos los papi, los hermanos y su sobrinita Catalina. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también quiero agradecer, que me quedó un agradecimiento a Deco House. Agradecemos a Hugo Piva, que me trajo este escritorio tan lindo, que es un desayunador. Y a los chicos que trajeron los muebles, Mauricio Calvo. Así que, gracias, chicos. A ver. Karen Natalí. Karen Natalí, que nos saluda y que nos dice. Que es muy lindo y éxitos. Gracias, Karen. Soledad sola. Soledad querida de los chicos queridos del merendero. Pancitas felices. ¿Qué más? Jorgelina Lizazo. Y Jorgelina Lizazo también, un besito. Y Sandra Cejas. Sandra Cejas también. Si nos quedan algún saludito, bueno. La secreta. ¿Le echamos la culpa a la Berto? No. No, no. Bueno, me voy a recibir a mi invitado, por supuesto. ¿Me sigue? ¿Me sigue Magny? Hola, Marquitos. ¿Cómo te va? Marcos Montechiari. Aquí. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones, antes que nada, por este nuevo comienzo. Gracias. Este primer programa en el primer día del mes, como decía Sandra antes. Y bueno, la verdad que está todo espectacular. De este lado de las cámaras y sinceramente tenés un equipo impresionante. Atrás también trabajando y acompañándote. Que eso también demuestra... Ah, y me emociono yo. Demuestra el profesionalismo, pero también seguramente el cariño que te tienen, porque están todos ayudándote y súper pendientes de todo, la verdad. Sí, mira, te digo la verdad que yo lo disfruto tanto al programa, tanto, como disfruto todo lo que hago, digamos, las notas, que los voy a visitar. A veces, viste, uno quiere informar a la gente, pero como yo informo de otra forma, con la buena noticia. Y por supuesto, quiero felicitar a la gente de Cultura, a todo tu equipo, por su trabajo, que realmente, bueno, se nota. Y mucho. Bueno, muchas gracias. Creo que, como te decía antes, esto de ser portadora siempre de buenas noticias es muy necesario para toda la sociedad, para toda la comunidad. Creo que es algo que te destaca, te identifica. Y, bueno, es muy importante esa labor en los medios y que no solamente estemos siempre recibiendo lo malo. Así que, sabés que el equipo de Cultura, te agradezco el halago, sé que además nos tenés mucho cariño y el equipo de Cultura también te tiene mucho cariño. Porque desde la primera hora sos la primera persona que aparece a acompañarnos, a ayudarnos, a difundirnos. Y, bueno, ya sos una más del equipo de Cultura, eso lo sabés. ¡Uy, gracias! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso lo que decís! Pero quiero, estoy muy así, expectante, por esto del folclore, que se viene ya prontito a este festival tan importante. Exactamente. Estamos en la recta final, verdaderamente a muy poquitos días de vivir un gran festival de folclore, una nueva edición, 20-23, de este festival provincial de folclore, que comenzamos a partir del año pasado a potenciar fuertemente con esa experiencia en el Patio de la Cultura, con una nueva infraestructura, con la visita de Litio Lucio Rojas, Troncales, Servini y un montón de agregados. Esa era un poco la primera etapa de este plan de potenciamiento que presentamos para este festival. Bueno, fue una muy buena experiencia. La gente acompañó el evento. Y, bueno, ya nos animamos en esta segunda edición de esta nueva etapa del festival de redoblar la apuesta. Redoblar la apuesta no solamente como una frase armada, sino verdaderamente en presupuesto, en infraestructura, en artística, en todo lo que la gente se va a encontrar en el predio. No solamente vamos a tener un espacio de danza y de música sobre el escenario, sino que nos vamos a encontrar un montón de componentes adentro del predio para ir a disfrutar también del paseo. Así que creo que vamos a pasar un gran fin de semana y vamos a poder continuar potenciando esta fiesta que tan cara es a los sentimientos de todos los marcojuarenses. Porque si bien estamos ahora recomenzando con este festival, es un festival que tiene una historia enorme en la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia y también en el país, porque llegó a ser uno de los festivales más grandes del país en su momento, el segundo más grande de la provincia de Córdoba, que sabemos que es la provincia festivalera por excelencia del país. Así que bueno, estamos recuperando un poco esa mística y volviendo de a poco y de manera ordenada, tratando de llevar el festival otra vez a ese lugar en la escena que lamentablemente perdió por los vaivenes del país, de la economía y de todo. Sí, de todo lo que hemos pasado. En pantalla estamos viendo el flyer que te pedí para pasar. Bueno, imagínate que, bueno, fíjate qué linda cartelera que tenemos. Sí, esos son los números que nos visitan del día sábado. Estamos comenzando puntuales, 21, 30 horas, con una apertura oficial que también es algo muy lindo, porque por primera vez vamos a tener una apertura oficial, que es un proyecto en el cual están participando tres directores de la ciudad. En este caso la idea es todos los años ir rotando. Javier Avaya, Alejandra Egui y Caro Buter en esta primera edición hicieron una selección abierta, departamental de bailarines. Bueno, conformaron su ballet y van a estar presentando un cuadro que se llama Soy de Marco Juárez, en referencia a una hermosa canción de Eduardo Massa, uno de nuestros máximos referentes del folclore y de la cultura de nuestra región. El cuadro se llama Soy de Marco Juárez y van a estar bailando sobre todas canciones de autores de Marco Juárez. Luego, bueno, vamos a tener la actuación de muchos de nuestros artistas locales, ya la gente verá en las redes la cartelera también de los artistas locales, ballet de la ciudad también vamos a tener. Y, bueno, luego de la apertura viene la actuación del Grupo Cinco Sentidos, un grupo verdaderamente muy potente, muy bueno, con un gran show, que va a estar abriendo con toda la fuerza el festival. Y en el cierre, bueno, el Grupo de la Callejera, que figuraba ahí en el flyer, que también un grupo que hace mucho nos piden porque gusta mucho a los que saben bailar, porque tienen un repertorio muy bailable, y también a los que no sabemos o somos muy de madera, es un grupo para disfrutarlo también y escucharlo porque tiene una banda impresionante. Así que con eso creo que vamos a redondear el día sábado de la mejor manera. Y el día domingo, comenzando un poquito antes, a las 20 horas para finalizar antes, también con apertura oficial, la misma apertura el día sábado va a estar el día domingo, toda la potencia y la calidad de nuestros artistas y nuestros ballet locales, y el cierre, bueno, la frutilla del postre también muy esperado, la actuación del Grupo Aire, que va a estar aproximadamente subiendo al escenario 11 de la noche, 23 horas. Que bueno, Aire la verdad que ya es un grupo reconocido a nivel nacional, está cerrando todos los festivales grandes de la Argentina, tiene un gran repertorio y creemos que va a ser un poco la frutilla del postre, como decíamos recién, porque también destacar que nuestros artistas tienen una enorme calidad, nuestros ballet tienen una enorme calidad, y bueno, la idea es que haya una sinergia entre todas las partes para que salga el festival de la mejor manera. Qué bueno. Bueno, y esto va a suceder aquí, mi querida amiga, en la ciudad de Marcos Juárez, para la gente que nos ve, porque trabajamos con mucha gente de otras localidades, están invitados, que no se pierdan este festival, que va a tener también las microemprendedoras, van a estar ahí, como siempre, mostrando su trabajo, sus artesanías. Exactamente, en el predio, bueno, recalcar que la entrada es libre y gratuita. Sí, es muy importante. Esa es la reposera, el evento, como todo lo que realizamos en el predio del lago, y como decíamos antes, la gente, los vecinos se van a encontrar con un montón de cosas. Por un lado, nuestros microemprendedores, como siempre, que están acompañándonos, por otro lado, una feria de artesanías provincial, ya al día de hoy hay más de 50 artesanos que nos van a visitar los dos días. Ay, que se preparen para todo eso. Que verdaderamente traen trabajos espectaculares. Estuvimos viendo y relevando, es increíble lo que va a haber. Luego vamos a tener un sector específico de nuestros talleres municipales, con actividades para los más chiquitos, porque bueno, es algo que incorporamos en los últimos grandes eventos, para que mientras los mayores disfrutamos de la danza y la música, los chicos también tengan actividades para hacer. Bueno, también va a haber una propuesta bastante grande de eso, carpas institucionales, un buffet a cargo de la institución Bomberos Voluntarios, en el 100% beneficio para ellos. Sí, estoy viendo también los precios que son muy accesibles, muy accesibles. La verdad que sí, si bien se puede ir con la conservadora, eso siempre lo destacamos, pero tratemos de colaborar con el buffet de Bomberos, que le están poniendo muchísimo empeño, están trabajando mucho para brindar un gran servicio y también para que la gente acompañe comprando, y eso ayuda al funcionamiento de Diario de Bomberos, que creo que no hace falta ni destacar el trabajo que hacen, porque son nuestros héroes locales. Para ellos un saludo y un abrazo. Y bueno, creemos que esto va a ser el comienzo de un trabajo en equipo para este festival junto a ellos, y ojalá que vayamos creciendo en el evento juntos, tanto el festival como el ingreso que tenga Bomberos en base a este evento. Hermoso. Todo hermoso. No perderse absolutamente de nada, de nada. No tiene desperdicio todo. Todo desde los artesanos, los artistas que vienen, nuestros artistas, nuestros bailarines. Bueno, vamos a tener de todo. Va a ser para llevarse el, digamos, el silloncito y quedarse ahí pegadito. Exactamente. Va a haber reconocimientos. Vamos a tener algunas sorpresas más en el predio. Bueno, estamos trabajando en toda la iluminación para que esté todo impecable. Creo que verdaderamente va a ser un gran año de nuestro festival. Y sin olvidarnos que esto viene dentro de un proyecto que presentamos el Ejecutivo y que Sara nos acompañó verdaderamente de manera muy fuerte para que podamos seguir ejecutándolo y que el festival siga creciendo año tras año. Esa es la idea. Que año tras año, como lo venimos haciendo con carnavales, como lo venimos haciendo con el aniversario de la ciudad, bueno, que nuestro festival de folclore crezca y vuelva a tener un protagonismo primero en la región y por qué no en la provincia a través de los años. Yo creo que nuestros artistas tenemos la calidad, tenemos la potencia, la capacidad artística. Tenemos todo, aquí en Barco Juárez, hay que aprovechar todo lo que hay, realmente. Bueno, y se viene algo para el Día Internacional de la Mujer que lo vamos a dejar un poquito ahí, pero vamos a decir la fecha. Bueno, sí, estamos trabajando en nuestra propuesta Mujeres en Escena, que es la que venimos realizando todos los años. Por la pandemia estuvo un poco interrumpida, pasó a ser virtual, pero bueno, vamos a volver con todo con este evento y la fecha va a ser 12 de marzo en el Anfiteatro Municipal. Perfecto. ¿Todo dicho? Todo dicho. Ya está todo dicho, la invitación está hecha, mi querida señora, que usted está ahí y que nos vamos a encontrar, porque después nos encontramos y nos sacamos fotos, y desde cada evento nos encontramos, así que te quiero ver ahí, nos vamos a encontrar y a no perderse absolutamente de nada. Quiero agradecer tu tiempo, gracias por venir. Un saludo a todo el equipo, no digo un nombre porque a lo mejor me puedo olvidar de alguien y quedó mal. Así que, mi querido. Muchas gracias por la invitación de parte de todo el equipo y que este año transcurra con el mismo éxito que los años anteriores y nos vemos el fin de semana en el lado. Por supuesto, ahí voy a estar. Gracias, ¿eh? Bueno, nos vamos a un corte, pero antes de irme a un corte, bueno, me ponen, a ver, re linda presentación y es mi que... Ay, perdón, acá está la cámara. Re linda presentación, Tere. Tere, como siempre, amor mío, gracias. Felicitaciones, me dice, éxitos, Adriana Gutiérrez. Gracias, querida, muy bonita, éxitos, bendiciones, Susana. Todos los éxitos, Moniquita Montoya. Gracias, Moni, Moni, divina la Moni. Bueno, ahora sí, me voy a un corte, me voy a un corte, no te vayas, quédate ahí, quédate. Transmite, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Amor y mío, ropa cómoda, talles reales, indumentaria, accesorios, pijamas, lencería y mucho más. Encontranos en 25 de Mayo y San Martín. Redes sociales, Instagram, arroba, amore-mio211 y Facebook, amore mío. En Beauty.O te estamos esperando para que te regales hermosos momentos dedicados a vos. Te ofrecemos tratamientos personalizados, cuidados para tu piel, manos y pies. Esmaltado tradicional y semipermanente. Capping, spa de pies y manos, tratamientos faciales con radiofrecuencia. Punta de diamante, electroporación y masaje escobido. Relajación y armonización, maquillaje social, perfilado de cejas, listing de pestañas y las mejores marcas para regalar o regalarte. Rimmel, Regina, Maybelín, Marchand de Aroms. La pasionaria. Estamos en Bismarck 212. Contacto por WhatsApp 3472-554-404. Búscanos en Instagram como Beauty.O.Makeup. Porque la igualdad se construye todos los días, continuamos desarrollando nuestro plan provincial de urbanizaciones para transformar la vida de miles de cordobeses. De 20 años hasta, 30 años hasta, es imposible salir a la mañana, a las 6 y media de la mañana, es imposible salir con la lluvia. Un histórico programa de obras para promover el desarrollo integral y urbanístico con mejores servicios para más de 36.000 familias cordobesas. Acá nos han hecho las veredas, todas estas veredas hasta allá. Estos son los puestos de luz que han colocado, los han hecho las cloacas también, el transformador que lo han puesto nuevo. Estamos construyendo redes de agua potable, cloacas y energía eléctrica, desagües pluviales, alumbrado público, red peatonal con veredas y red vial con cordón cuneta, calzadas y bocacalles de hormigón, creación de nuevos espacios verdes. Obras que permitirán el crecimiento social de los vecinos en 109 urbanizaciones distribuidas en todo el territorio provincial. Estas obras de infraestructura con un profundo sentido social significan un antes y un después. Esto es avanzar, esto es cuidar de nuestra Córdoba, esto es cuidar de nuestra gente. Plan Provincial de Urbanizaciones. Porque todas las familias cordobesas tienen derecho a vivir en un barrio del cual se sientan orgullosos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¡Viví tu interior! En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marcos Juárez. Distribuidora Estil Unisex. Comienzan todos los cursos. Las inscripciones ya están abiertas y con cupos limitados. Clases teóricas y prácticas. Siempre presenciales. Una vez por semana. Corti Barbería desde marzo. Para informes, en Chacabuco al 1244 o al celular 3472-439-413. Encontranos en Instagram como distribuidora.eu. Bueno, y aquí estamos, ¿eh? Nuevamente. La verdad que estoy feliz. Feliz porque los tengo aquí. Ya estoy tan contenta por todo lo que les sucedió y lo que les va a suceder. Le digo yo, ay, ya les doy suerte, chicas. No sé qué. Nuevamente trae suerte. Sí, trae suerte. Patricio Barrios, Carla Rochay. ¿Dije bien? Sí, señora. Ah, ellos, por supuesto. Si hablamos de tango, no podemos decir esa otra cosa que ustedes. Porque realmente estoy muy feliz del premio que nos trajeron. Estamos orgullosos, los marcos juarenses, porque para que siga este, viviendo este tango que queremos tanto. A mí me gusta tanto el tango. Y quiero que me cuenten un poquito de esto que nos trajeron, de este premio hermoso que nos trajeron aquí a Marcos Juárez. Bueno, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por hacernos parte de tu programa. Me encanta que vengan. Así que, bueno, en el mes de febrero estuvimos compitiendo en la ciudad de Varadero. Y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar, digamos, el primer premio de tango tradicional. Qué maravilla. Así que, bueno, para nosotros es una alegría inmensa, obviamente. Sí, porque vamos a decirle a la audiencia que ellos ya también se presentaron otra vez. Que yo también, con ustedes, estaba firme ahí. Era un equipo de Marcos Juárez. Y ustedes salieron tercero o segundo? Sí, tercero en zamba, pareja de zamba. Sí, sí, sí. ¿No bailaron tango en esa oportunidad? Y no me recuerdo, porque hemos ido varias veces. Sí, que hace bastante años. Todas las competencias, hay que insistir. No, no, pero... Tres veces. Tres veces fuimos. Claro, tres veces, Carla. Bueno, la tercera es la vencida. Sí, sí, y nos trajeron el gran premio que nos trajeron. Pero yo quiero que la gente, porque obviamente yo por las redes pasé ese videíto de la presentación que me encantó. Mire, señora, usted cuando ahora vea el trajecito que tenías puesto, claro. Ahorita alguien, así como te viste a vos, ahorita alguien me viste a mí. Claro, ella también le hizo el vestido, pero bien de época, con un tocadito y qué sé yo, viste. Claro. Estaba en espectáculo. Porque eso también da un puntaje. Cómo están vestidos, cómo bailan, cómo se presentan. Bueno, ese escenario tan grande para bailarlo te la voy a dir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en serio hay que moverse en ese... Y también tiene un puntaje de cómo ustedes se manejan en el escenario. Así que le vamos a pedir al Francis que nos pase un poquito este videíto, para que vean qué hermosos que estaban y cómo bailar. Che, me gusta cuando le hiciste así. Cuando me gusta bailar. Ay, qué hermoso. Y se mantiene, se mantiene toda la esencia. Claro, porque está todo ahí. Y el premio lo trajeron por todo. Por la artística, por la presentación, por la ropa, por todo. A ver, Francis, a ver, señor director. En vivo estamos por la Televisión Pública Argentina. Más ganadores del Prevaradero. Ellos ganaron en el rubro pareja de tango tradicional. Son de Marcos Juárez, ganadores en la sede de Córdoba. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pareja Roche Barrios. Pareja de tango tradicional para ustedes, el escenario de Varadero 2023. 23. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que llevan escrita sus cartas marchitas En tantas lecturas con santo despeñí Ella sí que me olvidó Y hoy frente a su puerta la oigo contenta Pero recibo su risa y escucho que a otro Le dicen las mismas mentiras que a mí Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta, suplicaré llorando O se perdona si te pido Me entrujo del ámbito que alegre te hace ser Tú me enseñaste a querer y es sabido Y haberlo aprendido Mi amor es de baja Y yo que voy aprendiendo a odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír Un día fue mía Y hoy de ella es apenas el eco El que alumbra Mi pobre al menos Ah, qué belleza Chicos, divino Divino Yo mirá que lo miro Lo volví a ver otra vez Y dale Y me encanta Porque está perfecto ¿Cuántas horas practican por día? Y bueno, ahora estamos practicando un poco menos Y estamos haciendo una hora más o menos Pero hemos tenido época donde ensayamos mucho Tres horas por día Claro, porque ya se venía Que tenían que Claro Y aparte ya también hace bastante tiempo Que estamos bailando juntos Entonces, bueno Ya se conoce Hemos hecho todo un trabajo Que nos ha llevado el tiempo, obviamente Pero bueno, ahora Ya, digamos, manteniéndonos Vamos haciendo las coreas Hace muy poquito, Carla Me contaste Que estuviste con nuestro amigo cantante Que hizo un espectáculo Con Jan Sí Sí Jan Perioli Sí Sí, estuvimos Jan es cantante de tango Sí, lo conocemos Está rodeando en Buenos Aires Y es de Leones Es de Leones Y le mandamos un saludo a la gente de Leones Y claro Hizo un espectáculo muy lindo En Alejo Ledesma Y nos invitó a participar de su espectáculo Qué hermoso Así que hasta allá fuimos Re lindo Una fiesta hermosa Sí Y ya lo llaman a ustedes Para eventos Lo llaman Sí, siempre lo llaman Sí, sí Sí, pero bueno Pero en esta modalidad De participar en el show Por ejemplo, en este caso de Jan Sí Bueno, fue una de las primeras veces Y lo disfrutamos un montón Y también lo bueno Es que, bueno Jan aparte de estar estudiando Que está dedicándose De lleno Al tango Y es joven Estaba estudiando en Buenos Aires Y vino con todos músicos de Buenos Aires Hermosa Que eran músicos en vivo Entonces, viste, era muy lindo Fue re lindo ¿Y dónde se hizo ese evento? Ahí en donde me hicieron En Alejo Ledesma Para los carnavales En Alejo Ledesma Que viví Sí, así que bueno Donde nos llaman Allá vamos María Rosa Se van, agarran los zapatitos Que Carla hoy se me ve Mira, no los hice bailar esta vez aquí Porque teníamos esta filmación Que está bellísima Y que quiero que la Pero la próxima corremos todo Y bailamos acá Sí ¿Te acuerdas que varias veces? Varias veces hemos intentado Sí, sí Siempre quedamos ahí Bueno, tiene un poco espacio Con vos María Rosa Tienen que bailar, ¿no? Sí, yo tengo que empezar Pero, viste, estoy con que voy a empezar Y nunca empiezo Bueno, los miércoles a las nueve 15 tenés Tenés la posibilidad Tenemos el chivo Hacé la invitación a la chica acá ¿Cuándo vamos a bailar? Hoy Hoy, miércoles 21 a 15 En el Hall Central del Teatro Italiano Hermoso Un lugar emblemático Donde pisó Gardel Donde caminó Gardel Ah, no sé Piso eso Esas baldosas Esas baldosas Divino Entonces, ¿hora de nuevo? 21 a 15 Tenés tiempo Así que hasta las 21 Te pasas una refrescadita Y te vas a bailar un tanguito acá Con Patricio Barrios Exactamente Y Carla Porque también estamos los dos dando clase Yo los ayudo Yo los ayudo Ah, muy bien Así que, bueno Lo bueno también es que Está el referente masculino Para los hombres El femenino para las chicas Está bien Entonces estamos los dos Ahí abocados a la Claro Así enseña a ella a hacer los pasos Exacto Cada uno en su rol Cada uno en su rol Que uno Bueno, no importa Yo voy a ir Un día de esto Me voy y Vamos a ver qué hago No me sorprendo yo misma Sí, por supuesto Y usted también señora Que está ahí Bueno Agradecimiento por venir chicos Felicitaciones A vos por invitarnos Por todo lo que hacen Estoy muy feliz Y vamos para adelante con el tango Por supuesto El tango presente Por supuesto Y vos siempre presente Y apoyándonos a nosotros Así que gracias De parte nuestra para vos No, los quiero Los quiero mucho Y bueno Ya saben Si te gusta bailar tango No pierdas la oportunidad Así que ahora sí ¿Nos vamos a un corte? ¿Tengo que hacer un cortecito? ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver Cuénteme Pase, pase Secretaria Ay, cuidado Que no la miren Saludos Bienvenida Al nuevo año Rosita Cisnero Todos los éxitos Muy buen comienzo Lleno de bendiciones Liliana Qué bueno Chicas Todos los éxitos Caro Magarelo Buen comienzo del programa Antonella Felicitaciones Que sea un hermoso año Lo será Lo estamos decretando ya Por supuesto Que va a ser un gran año Y la verdad Con toda la gente linda De mi querida ciudad Mirá De Marcos Juárez Que son exitosos todos Así que Vamos al corte Y ya volvemos Porque tengo Las frutillitas Las tengo a las chicas Acá Del postre No te vayas Un corte Una quebrada Estival Provincial de Folclore 4 y 5 de marzo En escenario Trío Guayacán Lago Henry de la Rosa Con la actuación de artistas locales y regionales Sábado 4 La Callejera Chaco Actividades para niños y la familia Feria de microemprendedores Buffet a beneficio Entrada libre y gratuita Festival Provincial de Folclore Marcos Juárez 2023 En lo de Gabi Gutiérrez Peluquería de diseño Trabajamos cada detalle Para que puedas experimentar Un servicio exclusivo Y totalmente personalizado Y garantizado Vení a ser parte De este concepto diferente Seguinos en nuestras redes Como Gabi Gutiérrez Peluquería Consultas Al teléfono 3472 500 887 Un modelo para cada día Tanto en invierno como en verano Lo podés encontrar En óptica Mundo Visual Un mundo de posibilidades Para elegir tus anteojos Recetados O de sol Con una atención personalizada Te esperamos En San Martín 916 Comunicate con nosotros Al 15 55 55 13 Te estamos esperando Para encontrar El anteojo Más adecuado A tus necesidades Óptica Mundo Visual Marco Juárez Probá nuestras pastas San Rigo 100% caseras Ravioles Sorrentinos Canelones Tallarines Y mucho más Pedilo en todos los comercios De la ciudad Por consultas Al teléfono 3472 423 246 Pinturería San Martín Trabajamos toda la línea De pinturas Para el hogar Y obra Con la mejor calidad De terminación Y durabilidad Marcas líderes Como Pladicón Alba Quimtex Y para patología Tu casa Complementamos Con la línea Premium Y revestimientos Plásticos Quimtex Whatsapp Disponible Las 24 horas Para consultas Y presupuestos 3472 587 506 Pinturería San Martín Nos encontrás En Saenz Peña 682 Teléfono 3472 442 777 Marcos Juárez ¿Sabías de la nueva edición Del programa de inserción Laboral PIL? 300 oportunidades De empleo Y capacitación En empresas Del sector software Y nuevas tecnologías Donde podés trabajar En el sector tecnológico De cualquier tipo De empresas Quienes pueden participar Personas sin límite de edad Secundario completo Y conocimientos digitales Con domicilio En provincia de Córdoba Informate e inscribite En empleoyformacion.cba.gov.ar En Córdoba Seguimos fomentando el empleo Nueva edición Programa de inserción laboral PIL Nuevas oportunidades de trabajo En nuevas tecnologías Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Hacemos Bueno y acá estamos Miren Que belleza Que belleza Que tengo aquí A ver El señor de las cámaras Donde está Que se me fue Bueno Volvimos Estamos aquí Vos ya sabés Que la palabrita Es ¿Cómo era? Comenzamos Comienzo Esa es Esa es Al 1554-0204 Un par de lentes divino Y una remera espectacular De Amore Mio Que les agradezco Tanto Amore Mio Como también A Óptica Mundo Visual Bueno Están aquí las chicas Que yo quiero que ya la empiece a enfocar Hoy nos visitan Sofía Cabrera Romina Gómez García Ellas son de la Academia de Danza Y de Vicencia ¿Cómo les va chica? ¿Cómo estás María Rosa? Muy bien Gracias por tu invitación Ay me encanta Estas chicas son las que bailaron Juntos con los otros chicos Que son de la Academia En la presentación Ellas bailaron divinas Divinas La que no bailó divina Soy yo Que no sabía cuando tenía que salir Pero que yo lo pasé genial Porque cada vez que hacemos una presentación Sinceramente La paso tan Pero tan bien Que la pasé bárbara ¿Usted cómo la pasaron? Muy bien Muy bien Divina Muy dinámico todo Divina Divina Bueno chicas A ver ¿Cómo surgió esto de esta Academia? A ver ¿Quién me cuenta? Bueno Este proyecto surgió cuando Nuestros profes queridos Matías Sánchez Y Sofi Renzi De Salsa Timba Nos dan la noticia De que van a viajar a España A formarse como bailarines Y profesionales de la danza ¿No? Sí Entonces bueno Nos dijeron Que podíamos quedarnos con la Academia Con Salsa Timba Nosotros Y en ese momento Nosotras como Sí me imagino Fue como fuerte la noticia Claro Dijimos que no Y bueno Pasó el tiempo Empezamos a procesar Toda esta noticia Bueno Y un día Nos reunimos Y dijimos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir con este legado tan lindo Y todo esto que ellos nos brindaron Y nos enseñaron Y también seguir y transmitir Y dar al otro Lo que nos habían dado ellos? Claro Así que bueno Nos empezamos a reunir Y empezó a salir Todo esto que es iridicencia Claro Que también yo A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué tiene este nombre? ¿Qué significa? Porque yo lo leo ¿Viste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que era una hada de la luz Yo la palabra luz Y energía Y todo eso Lo tenía en mi lista Bueno Y no sabía bien Qué significaba Esa palabra Ese nombre Entonces lo busqué en Google Y me encantó Me encantó lo que encontré Hermoso Bueno El significado Buscado así como en diccionario Es el efecto Que se crea en ciertas superficies En el cual depende Desde el ángulo en que lo mires Refleja distintos colores Como por ejemplo Las burbujas Viste que tienen como ese efecto Donde vos ves todos los colores A veces se refleja así Todos los colores del arco iris Y a veces se reflejan dos colores Como una especie de tornasol Claro Depende también de la energía de cada uno Exacto Bueno Y ahí va para el lado más profundo Más humano Claro Y como la metáfora de decir Bueno Todas las personas reflejamos Distintos colores Según como nos mires Entonces Justamente la idea es integrar E invitar a todas las personas A que vengan a compartir con nosotros Sus colores Su energía Y cada uno Con su forma como es Va a ser recibido Que bueno Me encantó eso Esplegar los colores bailando Exacto Que tal Mira Ahí está tu Ahí tenemos El espacio físico Porque ustedes A ver Van a inaugurar Ya están usando el espacio físico Pero van a inaugurar Próximamente Sí, sí El viernes inauguramos Ya lo empezamos a usar El lugar Hicimos unas clases de verano Claro Y compartimos ahí unas clases con la gente Y ahora lo vamos a inaugurar El viernes Y está en Alem 275 Una puerta Donde hay un cartel muy lindo Lila Sí Esto pertenece a la propiedad De la sociedad italiana Sí ¿Es el subsuelo? Es el subsuelo Exactamente Eso con que vos diga eso Ya sabe la chica El famoso subsuelo Que todos los artistas Conocen Porque se han cambiado ahí abajo Claro O por supuesto que continuará siendo En momentos que se necesite Obvio El camarín Pero mientras tanto Todo el resto del año Nosotros lo seguimos utilizando Como nuestro salón Claro ¿Y qué clases van a dar Chicas de ustedes? Bueno Tenemos Salsa y bachata En parejas O Sueltos Individuales Individuales Donde esas clases individuales Se llaman clases de estilo En donde uno Desarrolla Justamente Estos ritmos latinos Pero desde su Impronta personal Tenemos También ritmos latinos Para niños Hay dos grupos De babies Y un grupo O sea Hay dos grupos Uno de babies Y uno de niños Que los va a estar dando Romy Después tenemos Hills Que es un estilo Moderno En el cual Es una modalidad Donde se fusionan Distintas danzas Sobre tacos Y se enfoca En la actitud Bueno Se trabaja mucho Todo este tema Del amor propio De la Trabajo De la personalidad Sí Buenísimo Chicas Eso me encantó Eso es algo Algo nuevo Digamos Algo que se está Es muy lindo Profundizar sobre ese tema Me gusta Vamos a hacer una notita Cuando ustedes ya empiecen Yo voy a ir allá Al lugar A su espacio físico Hacerles una nota Buenísimo ¿Vas a ir a bailar ahí? Incluso La Sandra Berto También va a ir Obvio Sí, ya estuvo ella Ya conoce el salón Muy bien Incluso el sábado Estuvimos en San Nicolás De los Arroyos Y yo di un taller De Hills Así que ya estuvimos Compartiendo Son re famososas No Estamos arrancando ¿Sabes qué? Quiero que me nombren Los chicos que estuvieron bailando No me quiero Sí, y de paso Terminé de decirlo Sí, y tenemos strip También Ah, sí Sí, tenemos strip Tenemos folclore Y tenemos ritmos Para mujeres ¿Cómo no? Ritmos para mujeres Toma Todas podemos bailar Esa es otra nota Más profunda Esa es otra actividad muy linda Donde las mujeres van Se divierten Comparten un momento Nos reímos Bárbaro Formamos vínculos Es muy lindo Y ahora que se viene bien No hay límite de edad Para bailar Claro, se viene el Día Internacional De la Mujer Vamos a promocionar Justamente eso Bueno, ahora vamos a decir Los nombres Nos queda poquito tiempo Gise ¿Hay tormenta? ¿O qué me parece? ¿Sí? Se viene la tormenta Señora, por favor Atención Guarde la ropa Sí Guarde todo, por favor Yo no me gustan las tormentas Pero bueno Decime los nombres De las niñas Sí, estuvieron participando Agustín Rubén Que también es profe De la Academia Victoria Godino También profe Valentina Godino Lucía Videla Que es la hija de Romy Y nosotras dos Romy Gómez García Sofi Cabrera Estuvimos ahí Y bueno También tenemos otros profes Que son Mayra Lucero Emiliano Santi Esther Weiss Y Marcos Videla Perfecto Un hermoso equipo Hermosísimo Agradecida Bueno, hay que ir Complementos para estar al servicio Bueno, el viernes tengo que ir Sí, por favor A qué hora es la inauguración Nueve y media Nueve y media Nueve y media Inauguración La verdad, chicas De licencia Exacto Gracias por estar Y gracias por acompañarme En un momento tan especial Que era la presentación De mi programa Claro Gracias por la invitación Muchísimas gracias Gracias Bueno, ¿qué hago? ¿Acá? Vamos acá porque Se viene la tormentita Ay, cuánta gente que participó ¿Por qué? Primero Ay, hay un saludito Perdón, perdón Vamos con los saluditos Felicitaciones y muchos éxitos En este nuevo comienzo Del programa Gracias Marisa Ay, qué lindo Cuántos saluditos Bueno, ahora vamos Cerramos los ojitos Sácame vos una A ver Tenemos que sacar dos, ¿eh? Y vos sacás otra Bueno Los anteojos Que están expectantes Con los anteojos Usted saque otro Bueno Y usted diga quién Liliana 074 Liliana 074 Viene a buscar Los anteojos De óptica Mundo visual A la radio ¿Eh? En Champañá 476 Y ahora Y acá Sandra Cejas 327 Sandrita ¿Vos te creerías que era vos? No Yo no, yo no No, es la que te mandó saludos Ah, Sandrita Felicitaciones La remerita De amor Mío Qué divino Bueno Así Tenemos Todos los nombrecitos Se los vamos a pasar ¿Ya no toques? Muchas gracias Giselita Está siempre atenta Nos tenemos que ir No van a decir que no entregamos el programa Justo ¿Está bien? Muy bien Nos vamos Vos ya sabés El próximo miércoles Estamos aquí A las 14 y 30 En Movete Movete con mujeres Quiero agradecer Sandra Berto Que hoy estuvo que Haciéndome el aguante Todo con el teléfono Todo el tiempo Ya sabés que la podés contratar Fotografía Tenés un evento Ya sabés Sandrita Berto Fotografía La buscás por las redes sociales ¿No? Por el Facebook Y por Instagram También quiero agradecer a Bandy A mi hija A Eduardito Sí Le digo Y a Francisquito Que está allá arriba Empezó María Rosa nuevamente Francisco feliz Te ve tan feliz Me imagino Le doy mucho trabajo Eso es lo que pasa No Y hay alguien Que también Tengo que agradecer A la televisora Aquí Que me dieron una mano Y a José Luis Que también José Luis Me hizo el videíto Todo Están los agradecimientos Yo no sé si lo vieron Cuando terminó el videíto Este Pero Quiero agradecer Muchísimos a todos Así que Nos vemos El Miércoles Así como siempre Te digo No te olvides Por favor De ser feliz Chau chau Hay que estar dispuesto A apostarlo todo Porque en la vida Todo se vale Y aunque caigas O resbales Lo importante Es que te levantes Nadie te dijo Que sería fácil Porque lo fácil Fácil se va Mejor siempre Y persevera Así el destino Sonreirá Dale cabida A tus sueños Así parezcan Pequeños Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el duelo No pares No pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo Sin freno Siempre libre de equipaje No pares No pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo Sin freno Siempre libre de equipaje Cada sueño Cada meta Son posibles Si te arriesgas Nada es fácil No lo creas El esfuerzo Si se premia De lo bueno No dan tanto El camino Hay que sudarlo Lo que como palma sube Oye como coco baja Dale cabida A tus sueños Así parezcan Pequeños Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el duelo No pares No pares Mecha Hay que estar dispuesto A apostarlo todo Porque en la vida Todo se vale Y aunque caigas O resbales Lo importante Es que te levantes Nadie te dijo Que sería fácil Porque lo fácil Fácil se va Mejor siempre Y persevera Así el destino Sonreirá Dale cabida A tus sueños Así parezcan Pequeños Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el duelo No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Siempre libre De equipaje No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Sin freno Siempre libre No pares No pares No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Siempre libre De equipaje No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Siempre libre No pares No pares No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Bahía Siempre libre De equipaje No pares No pares Vamos con todo Pa'lante Sin miedo Sin freno Tú y Colombia No pares No pares No pares No pares No pares Esto es día Tardí Sin freno Así es la vida No pares No pares Hay que estar dispuesto A buscarlo todo Sin miedo Sin freno Porque en la vida Todo se vale